Hola chicos y chicas, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de Affinity Photo. Entonces hoy vamos a ver toda la parte de los ajustes. Entonces, ¡comencemos! Listo chicos, entonces vamos a seleccionar una foto cualquiera. Vamos a seleccionar esta. Entonces voy a comenzar diciéndoles que estos ajustes, los que están en esta parte, no son destructivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los asignamos a nuestra imagen o a las capas que queremos que les afecte, los podemos eliminar y nuestra foto original no se verá afectada. Estos ajustes se pueden poner dentro de la foto o también se pueden poner dentro de un grupo de imágenes para que afecten al grupo como tal o dentro de la foto directamente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar viendo una por una y viendo como las opciones que nos ofrece cada una. y vamos a utilizarlas todas en esta imagen. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el de blanco y negro. Que como su nombre lo indica, me va a poner la imagen a blanco y negro. Y nos da estas opciones. Conserva el control completo sobre el método de cada color. Entonces por eso aquí nos muestra el rojo, el verde, el azul, el cian, el magente y el amarillo. Y ya podemos controlar como las tonalidades. Entonces si pongo los valores positivos, o sea más hacia la derecha, lo que hace es que va a aclarar ese tono rojo en nuestra imagen. Pero si lo pongo hacia la izquierda, lo va a oscurecer. Y así con cada uno. Como esta imagen no tiene casi verdes, entonces no se ve mucho la diferencia. Azul es, si tiene un poco. Vamos a dejarlo en cien, como estaba. Cian también tenía, entonces si se ve la diferencia. Magenta, casi no tenía. Y amarillo, que es como la tonalidad de la piel, tiene algunos pigmentos amarillos. Entonces se va a ver mucho la diferencia. Entonces ya saben. Positivo aclara y negativo oscurece. Listo, este sería nuestro primer ajuste. Y como ven, es como si adicionáramos una capa adicional. Todos los ajustes van a tener estas opciones de acá. Que es combinar hacia abajo. Entonces cuando le decimos combinar, ya el ajuste se vuelve destructivo. Porque cambia totalmente nuestra imagen. Entonces, combinar. Y si ven, ya tengo la imagen totalmente modificada. Volvemos atrás. Con nuestro ajuste. Reestablecer, son los valores iniciales que teníamos en todas nuestras opciones. Eliminar, pues elimina el ajuste. Y añadir ajuste preestablecido. Eso lo que nos permite es como guardar este... Si hacemos ajustes específicos y queremos guardarlos. Aquí podemos ponerle un nombre. Y guardar este ajuste. Entonces, vamos a eliminar. Y vamos a continuar con nuestro siguiente ajuste. Que es brillo y contraste. Ajustar los valores de las sombras y la iluminación. Y también manejamos estas opciones. Entonces, brillo, contraste y lineal. El brillo lo que me permite es controlar la claridad o la oscuridad de nuestra imagen. Entonces, si nos vamos a negativos, vamos a oscurecer nuestra imagen. Pero si nos vamos a los positivos, vamos a aclarar la imagen. ¿Listo? Esto es en cuanto a brillo. Vamos a restablecer. En contraste, lo que hace es que controla el rango tonal de la imagen. Entonces, si nos vamos a negativo, reduce el contraste entre las áreas oscuras y las claras. Entonces, queda como opaco nuestra imagen. Y si vamos al contrario, lo que hace es aumentar las áreas oscuras y claras. Este ajuste lineal lo que permite es evitar el recorte de sombras e iluminaciones mediante la modificación de los pixeles en relación a los valores de claridad. ¿En qué consiste? En que cuando está seleccionado, esta opción sí modifica los pixeles utilizando un algoritmo de valores absolutos. Y por eso aparece como con más brillo. Pero si lo deseleccionamos, va a ser como más tenue las modificaciones. ¿Listo? Y ya opacidad es qué tanto queremos que se vea esta modificación en nuestra imagen final. Entonces, aquí es nada. Y si aumentamos, va poniendo la modificación. Y tiene las mismas opciones que les comentaba de combinar, restablecer, eliminar. Y si queremos añadir el ajuste para guardar. ¿Listo? Otra cosa que se me olvidó comentarles en el anterior ajuste es que ustedes pueden modificar los valores dándole un clic. Y aquí pueden ingresar el valor o pueden simplemente tocar y aumentar y disminuir arrastrando. ¿Listo? Estas son como las cositas que podemos hacer. Y vamos a eliminar este y vamos a continuar con nuestro siguiente ajuste que es color selectivo. Este ajuste lo que nos permite es una manera de ajustar y mejorar sutilmente los colores de nuestra imagen canal por canal. Por eso tenemos aquí todos los colores y aquí también. Entonces, aquí seleccionamos el color que vamos a ajustar. Vamos a elegir el rojo y vamos a modificarle cuánto de cada color queremos que tenga. No sé si aumentamos. ¿Saben cómo va cambiando toda la imagen? Mira, este rojo como aumentó y este también. Podemos quitarle un poco de negro. Entonces nos va a quedar más opaco nuestro rojo. Amarillo para que quede como naranja. Y ahí ustedes van jugando con cada una de las tonalidades que tiene la imagen. Por ejemplo, los negros. Sería nuestro vestido. Vamos a quitárselos. Vamos a quitarle amarillo para que se vea un poco como azul. Y van teniendo como diferentes opciones para modificar la imagen. ¿Listo? Esta opción de relativo. Cuando está seleccionado, el color se añade o se sustrae en proporción a los pixeles originales. Lo que produce un efecto como más natural. Cuando la opción está desactivada, lo que hace es que añade o se sustrae. Pero basándose en el porcentaje absoluto específico. Entonces, en resumen. Cuando le restamos, reduce el nivel de color que designa en la imagen. Y cuando aumentamos, pues aumenta este color amarillo en los negros. Y vamos a pasar a nuestro siguiente ajuste. Coloración. En coloración, creo una imagen monocromo usando el espectro completo de los colores. Entonces, tenemos aquí la opción de tono, que es el que controla el matiz del color aplicado. Y la saturación controla la intensidad del color de la imagen. Y en claridad, pues controla el brillo general de toda la imagen. Entonces, vamos a poner aquí otro tono. Entonces, aquí como ven en la ruedita están como los colores. Si aumentamos, aquí va poniendo en qué color va. Vamos a ponerlo verde. Sería en esta parte. Si aumentamos más, aquí están los azules y los morados. La saturación es para ponerlo como más opaco. Y la claridad, entonces, si aumentamos, aumenta el brillo. Si disminuimos, pues reduce el brillo. Listo. Y ustedes ahí van experimentando como quieren que quede nuestra imagen. Antes de continuar, recuerda suscribirte y darle click a la campanita. También puedes ingresar a la lista de correos que se encuentra en la descripción, donde recibirás tips and tricks y uno que otro video oculto. Continuemos. Entonces, pasamos a nuestro siguiente ajuste. Seguimos con curvas. Entonces, el ajuste de curvas nos permite ajustar el color, el tono y los canales. Entonces, acá tenemos diferentes como formatos de colores. Tenemos grises, RGB, CMYK y lab. Por lo general, yo siempre lo dejo en RGB. Y acá podemos modificar también los diferentes canales. Rojo, verde, azul y el alfa. Y el maestro. Cuando estamos en maestro, lo que hace es aplicar el ajuste a todos los canales. Entonces, si arrastramos hacia arriba, hacia esta parte, se nos aclarará nuestra imagen. Pero si arrastramos hacia abajo, nuestra imagen se va a oscurecer. Entonces, vamos hacia arriba y hacia abajo. Recuerden que aquí estamos modificando todos los canales. O pueden adicionar otros nodos. Digamos aquí que se aclare. Y aquí que se oscurezca. Y pueden ir jugando con los nodos. Para eliminarlos, los seleccionamos y aquí lo eliminamos. Este es para decir si queremos que sea como una curva. El cambio sea sutil o sea brusco. Y este es para restablecer nuestra curva. Y ya tiene las mismas opciones de combinar, restablecer y eliminar. ¿Listo? Y un tip adicional. Podemos utilizar esta herramienta para corregir la sobreexposición. Entonces, bajando, corregimos la sobreexposición. Y subiendo, corregimos un poco la subreexposición. De nuestras fotos. Y vamos a eliminar. Continuamos con nuestro siguiente ajuste. Que es dividir tonos. Y este maneja como tal como las tintas que tiene nuestra imagen. Y lo que hace es cambiar el color de las iluminaciones y de las sombras. Entonces, tenemos tono de las iluminaciones y tono de las sombras. Que lo que hace es controlar el matiz de nuestro color. Y saturación. Tiene tanto de iluminación como de la sombra. Y lo que hace es que controla la intensidad de nuestros colores. Y la opción de equilibrio controla el énfasis que se va a tomar estos ajustes en nuestra imagen. Entonces, vamos a probar. Con nuestras iluminaciones vamos a ponerlas de un color azul. Y subimos un poco la saturación. Y nuestras sombras vamos a dejarlas en rojo. Cuando disminuimos nuestro equilibrio. Lo que hace es enfatizar el color de iluminación. Por eso se nos va a volver azul. ¿Sí? Tienen como una capita azul. Pero si aumentamos nuestro equilibrio. Enfatiza nuestras sombras. Y nuestras sombras son de color rojo. Ya tiene más tonalidades naranjas, rojos que azul. Por eso al principio está 50. Que tome poco de la iluminación y de nuestra sombra. Y ustedes aquí ya van jugando con nuestras tonalidades. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar y a continuar con nuestro siguiente ajuste. Que es equilibrio de blancos. Lo que hace este ajuste es eliminar la proyección de color. No deseadas. Entonces tenemos aquí equilibrio. Que controla la temperatura de nuestra imagen. Y el matiz lo que hace es ponerlo en los colores magenta y verde. Y esto se utiliza mucho para eliminar proyecciones de color. Entonces en equilibrio, si vamos a los negativos, vamos a ponerlos en tonos fríos. Y si nos vamos a tonos positivos, en tonos cálidos. Y el matiz es como para controlar un poco nuestro equilibrio. Entonces hacia lo negativo, vamos a dejar este en cero. Nos vamos a magenta. Y hacia lo positivo nos vamos a ir hacia verdes. Y ya con estos dos, vamos a poner un equilibrio a nuestra imagen. ¿Listo chicos? Entonces vamos a eliminar. ¿Listo chicos? Ya terminamos por el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más sobre Affinity Photo. Y recuerda darle like a este video. Compártelo con tus amigos. Que también quieran aprender Affinity Photo. No siendo más, me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!